No te impacientes, espera, porque cuando Dios da una palabra, Él la cumple, aunque creamos que Él se ha tardado, Él siempre llega a tiempo. Y lo que quiero dejarte que en tu cabecita es, no es el nivel de problema, no importa el tamaño, Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Edwin Almonte, dímelo Mabel, La Ventana del Saber. Continuamos con La Ventana del Saber desde Expolit 2023. También destacar que este es Santo Domingo, República Dominicana, que estamos por primera vez con Expolit 2023. En este momento tenemos a la adoradora, Worship y Gospel, de nuestra amada Teresa Green, que va a estar hablando de unos temas que tiene ya para dar a conocer a todo su público cristiano. Bendiciones, un placer compartir con ustedes y doy gracias por abrirme el espacio. Nosotros estamos ahora por primera vez en Expolit. Duré mucho tiempo esperando un visado para ir a la Florida, pero nunca me dieron residencia y nunca fui. Por primera vez estoy viniendo asistiendo a Expolit aquí. Y estamos promocionando uno de los temas, resulgiendo después de nueve años de pausa, solo en el canto, pero habíamos seguido en lo que tenía que ver pastorado. Y estamos promocionando ese tema, no temas, que nació en medio de un proceso de salud. Y el Salmo 63, Dios mío eres tú. Ese Dios mío eres tú es que está hecho en Gospel. Háblanos, Teresa, brevemente del testimonio que, y tras lo que ha pasado, dos temas tienen que ver con ese testimonio. Y háblanos brevemente de eso, entonces. La canción no temas, yo la escribí antes de que Dios hiciera la sanidad en mi vida. Y antes de empeorar, no sabía que lo que venía era más fuerte. Y cada vez que iba caminando a mis consultas y todo eso, porque en realidad el milagro lo hizo Dios al final. Pero cuando yo estaba pasando por el primer proceso, yo le decía al Señor, ¿por qué me está pasando esto si tú me has prometido tantas cosas? Y Él me decía, lo que yo estoy haciendo es para testimonio, para que tú puedas hablarle a otro que yo sano, que curo y que liberto. Y de ahí salió ese tema. Amén. De las peores situaciones, el Señor se glorifica, sea escribiendo un libro, sea escribiendo reflexiones, o eso mismo, componiendo canciones para edificar a otros con la experiencia que hemos tenido. Y de esa experiencia, el Señor nos permite bendecir tantas vidas. Un mensaje central, Teresa, que quieras dejar para los que te van a estar viendo en las entrevistas. Y también para que dejes tus redes sociales, donde te pueden contactar, tu canal de YouTube y demás. Bueno, mi mensaje es que si estás esperando una promesa del Señor, no te impacientes, espera. Porque cuando Dios da una palabra, Él la cumple, aunque creamos que Él se ha tardado, Él siempre llega a tiempo. Y lo que quiero dejarte que en tu cabecita es, no es el nivel de problema, no importa el tamaño, Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Me pueden encontrar también por YouTube, Teresa Green Oficial, y también en Instagram, Teresa RD, en Facebook, Teresa Green, y también en el Fanpage. Gracias, Teresa, por estar con nosotros en La Ventana del Saber desde Expolit 2023. Bendiciones.